Parece que uno de los centrocampistas recoge un poquito más a la hora. Marito obliga a cambiar el esquema un poco. Claro, el Adalbe va a intentar sacar el balón, bueno, desde atrás y sobre todo con 12 dianas. Ahí estaba el centro a la frontal, Manuel Ángel. Fíjate, perdón, es que estamos viendo, al ser un campo tan estrecho y tan complejo, vamos a ver esta jugada. Ahí está Manuel Ángel ganando metros para el Real Madrid. Qué bonito ha sido el taconazo de Teo. Apertura a la izquierda para la red, otra vez para Manuel Ángel. La pisa al 8 del Real Madrid, retrasa el juego. Madridista, Retu, entrega para Manuel Ángel, moviéndose mucho el 8 madridista, cayendo. Tendiendo Hernando, filtrado, va a recuperar ahí Manuel Ángel. Una de las labores, ha tenido al conjunto del barrio El Pilar. Manuel Ángel se la lleva. No ha dicho nada y a seguir jugando. Qué es lo que te cae. Pase, filtra. Buen pase. Bien rápido jugando el Real Madrid. Manuel Ángel, Manuel Ángel, que se va a David, David, que puede cargar la pierna dentro del área. El disparo de David. Qué bonita la pared de David. Con Manuel Ángel, el pase de Manuel Ángel. Con la puntera se mete dentro del área, carga la pierna derecha. Defectuosa, vamos a ver que le llega a Manuel Ángel. Manuel Ángel con la pierna izquierda, el disparo de Manuel Ángel. En el día de hoy para el gol de David González. Muy bien, hay que cargar. Le envío de Jorge, toca de cabeza Manuel Ángel, la baba. Desde ese punto la pide Manuel Ángel, la deja correr. El centrocampista del Real Madrid imprimiendo velocidad. Vamos a ver ese pase filtrado. Bueno. Era buena, era buena. Presiona el Unión a Darbe. Ahora le va a Aranda, que viene el corte ahora de Manuel Ángel, que está haciendo un roto a la defensa. El Unión a Darbe dentro del área está Aranda. Puede buscar el disparo. La bicicleta, el centro, atrás, el balón. Granizado todo. Mucho y muy rápido. Pero bueno, bien para el fútbol, para el espectáculo, para que lo fuertes. Otra vez recupera bien más. El balón en el pico del área. Viene a recuperar la mano de Ángel otra vez. Va a cargar la pierna izquierda. En lateral se la entrega a Manuel Pablo, que se está haciendo... Más difíciles por dimensiones, por... Se la cortó en última instancia. La defensa del Unión a Darbe. Vemos ahí como caracolea. Qué maravilla de Manuel Pablo. Se frena, sirve al espacio para Bruno. ...y con... Hemos visto además dos o tres jugadas ya, con coberturas y con... Lo que exhibe es una seguridad de decir, no pasa nada. Lo tiene entre semana, esta misma semana. El balón lo tiene Guillermo. Bueno, el regate, otro más. Se la va a dar a Manuel Ángel. Devuelve de nuevo para Aranda. Le hicieron falta. Está en el pico del área. Ahí está Aranda, que se la va a jugar. Con todo ahí, Manuel Ángel, con ganas de participar en esta acción. Manuel Ángel, el pase para Bruno. Bruno, que se la va a dar. Ahí, contraataque de Manuel del Juvenila. El pase, que queda suelto. Manuel Pablo, que lo corta. Intenta... Y lo hace también, se marcha Manuel Ángel.